¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Si no lo han tenido, pues les mando mis mejores vibras para que sea así. Bueno, ¿qué les cuento? La semana pasada no subí video, perdón, porque fue mi cumpleaños, entonces me di un break de cumpleaños. Pero pues hoy estoy de regreso con un video nuevo, pero hoy estoy de vuelta con un nuevo video, con una nueva idea que espero que les guste. ¿Cómo lo pudieron ver por la miniatura, el título del video y mis labios que brillan a kilómetros? Sí, el día de hoy vamos a hacer brillos, labiales, glosses, no sé, depende de cómo tú le digas. Este video me tomó un poquito más de tiempo de lo que pensaba porque hice mis investigaciones y también estuve mejorando un poquito las fórmulas para que quedaran perfectas y pues para que duraran, para que dieran el suficiente brillo y que tuvieran una buena textura. Solo que pues también dependiendo de tus materiales, de tus necesidades. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Y sí, espero que te sirva que aprendas cosas nuevas y que nos divertamos un ratito en el video del día de hoy. Pero antes de empezar y como ya es costumbre en este canal, me voy a acercar tantito para que te muestre un poquito de mi maquillaje más de cerca y también para que te invite de esta forma a que me vayas a seguir en mis redes sociales. En Instagram subo fotografías de estos looks y unas cositas más y también le das swipe y allí encontrarás el video tutorial. Y también sígueme en mi TikTok. Allá también subo estos videos tutoriales, a veces un poco antes y uno que otro exclusivo. Y también subo del tipo de videos que se suben a TikTok, que se ven transiciones y ese tipo de cosas que encuentras por allá siempre. Así que si les gusta este tipo de contenido, vayanme a seguir a las dos cuentas. Los voy a estar esperando con los brazos abiertos. Ay, perdón por el sol que está un poco raro, pero es que oscurece súper temprano por el horario de verano. Por eso ya me tengo que apurar y ya vamos a iniciar con este video. Dale like, suscríbete para ver más de este tipo de videos y también coméntame si es que te gustó, si es que te gustaría intentarlo. Y sí, vamos a iniciar ya con este video. ¿Quieres ver algo espectacular? ¿Qué les parece si primero vemos los materiales? Necesitaremos los envases en donde guardaremos nuestro gloss, y para que después sean aplicados. En mi caso, yo decidí usar unos de glosses que ya necesitaban ser desechados por causa de la caducidad, pero puedes comprar los envases vacíos por internet. Yo como la verdad necesitaba poquitos, decidí optar por reciclar y además de que mostraré los diferentes tipos de envase que pueden usarse. Sí. Ahora para los ingredientes que hará la fórmula del gloss, ocuparemos sábila, pero también puedes usar aloe vera en aceite o en gel, pero tus demás ingredientes se verán modificados si optas por cambiar alguno de los que verás a continuación, pero de eso hablaremos después. Yo intenté ocupar los materiales más básicos para que pudieran seguir mi receta. También ocupé aceite de coco y vaselina. Y por último, para que tenga un buen olor, le agregaremos esencia de vainilla. Pero si puedes usar esencias o saborizantes con base de aceite, sería mucho mejor para la fórmula. Y por último, ocuparemos aceite de bebé, pero puedes ocupar cualquier otro tipo de aceite. Yo por los ingredientes anteriores, necesité un aceite con una fórmula muy líquida, por eso ocupé este. Ah, y bueno, también ocuparemos sombras como pigmentos para darles color y brillos cosméticos, pero eso lo veremos en un ratito. Ahora sí, empecemos. Lo primero que haremos es quitarle la pulpa a la sábila. Yo quise agregarle este ingrediente para que tuvieran, no sé, cosas naturales, los glosses, y por lo tanto dieran humectación y tuvieran beneficios para los labios. Como puedes ver, le quité primero las orillas con ayuda de un cuchillo para no espinarme, y también le quité la primera capa de la planta. Y después, con ayuda de una cuchara, fui quitando toda la pulpa. Nos queda esta especie de gel y con ayuda de un colador y una cuchara fui exprimiendo para que nos quedáramos con todo el líquido. Lo exprimimos hasta la última gota. Después, con un frasco, vertemos dos cucharadas de vaselina y con una cucharada de aceite de coco. Pueden variar las cantidades dependiendo de qué tanto gloss quieras hacer, pero recuerda siempre que en cantidades el aceite de coco debe ser la mitad de la vaselina. Puedes hacer más mezcla o menos dependiendo de las cantidades. Metemos esto al microondas en intervalos de 15 segundos, mezclando entre cada tiempo, o también lo podemos derretir a baño María. Y le agregamos el aloe. Después le vertí dos tapitas de extracto de vainilla para que tuviera un olor rico, y mezclamos sin parar un buen rato. Y dejamos reposar. Por el aceite de coco puede ser que se solidifique después, pero no te preocupes, es normal. Por eso vamos a usar el aceite para beber. Digamos que lo que acabamos de hacer es la parte que dará consistencia al gloss y que nos dará la humectación y los beneficios a los labios. Vamos después al aceite. Es cuando le agregamos esta mezcla maravillosa. Ocupé un pedacito de tela como tipo gasa para poder filtrar. Y así vamos agregando poco a poco y mezclando hasta que veamos que tenemos una consistencia parecida a esta. Al parecer puede estar muy líquida, pero es muy importante que dejemos reposar en temperatura ambiente para ver si se solidifica un poco. Si después de un buen rato, como unas 2-3 horas, lo ves todavía algo líquido, puedes ir agregando más mezcla. Ojo, es importante que no lo dejes directo al sol y que tampoco lo estés agarrando porque se puede calentar con tus manos esta mezclita. Y bueno, te puedes confundir y sentir que está muy líquido. Esto te puede confundir y si lo ves muy líquido y luego le agregas más mezcla, en un rato podrá ser que... Sorpresa, ya está muy sólido. Entonces hay que ir checando con tiempo y así. Es por eso que yo recomiendo ir revisando como por un día más o menos y observar la consistencia hasta que quede perfecta. Y ahora que lleguemos a este punto con esta fórmula y color, me gustaría comentar que al estar investigando yo quería crear un gloss transparente, pero me di cuenta que es un poco difícil de lograr, pero no imposible. Si es que quisieras recrear algo así, pero con materiales más complicados en internet, venden un ingrediente que se llama hacer a gel, que básicamente es la base del gloss ya hecha transparente y eso es lo que se utiliza. Pero yo no iba a hacer un tutorial diciendo, ¿Cómo hacer un gloss? Primero necesitas gloss. Pues no. Entonces, bueno, si quieres hacer un gloss transparente, nada más agregarle esencias y no sé, puedes también comercializarlo. Esta es una buena opción. Ahora viene la parte divertida que es darle color o más brillo al gloss. Para esto necesitaremos pigmento. Puedes sacarlo de blush o sombras. También existe el pigmento suelto, claro. Y también ocuparemos diamantina. Pero ojo, que todo sea cosmético o comestible para que no te haga daño a tu boquita. Ahora, hablando de cosas que no son cosméticas, pero están bonitas, tengo estas figuritas que normalmente son para decorar las uñas, pero solamente va a utilizarse para decorar el envase. Y pues obviamente le damos una sanitizada primero en spray de ser posible o también las lavamos. Primero, lo que hice fue pasar el gloss a cuatro contenedores diferentes. Para el primero ocuparé el color natural, te recuerdo que soy cosmética, para que pues sea transparente al aplicarlo. Pero le agregué diamantina blanca y devolví hasta que quedara esta consistencia tan bonita. Ahí se ve hermoso. Y para vaciar ocuparemos una jeringa sin aguja. Se me olvidó decir esto en los materiales, pero bueno, aquí. Pero antes, como había comentado, ocuparé para adornar el envase estas figuritas. Y por eso las vacié en el envase primero. Y después con la ayuda de la jeringa fui introduciendo el brillo labial con cuidado. Algo así quedó el primero. Para el siguiente ocupé un blush durazno, porque quería que este fuera de un color neutro. Y con ayuda de la cucharada, tallé el pigmento para agregarlo, pero solamente un poquito. Y pues para darle el toque interesante, ocupé este iluminador en polvo que tiene chispas un poco más grandes que el otro glitter. Luego lo vertí con ayuda de la jeringa. Algo importante es de que vayas lavando tus jeringas, ¿eh? Para que no se vayan a combinar los colores. Y algo así quedó. Seguimos ahora con un producto interesante que podemos utilizar. Es una tinta de labios. Gracias al gran pigmento que tiene, pues le va a dar un buen colorcito. Pero al ser un producto con base sin aceite, puede ser que sea un poco difícil de mezclar. Porque pues el agua y el aceite, como sabemos, se separa. Pero no es imposible. Solamente tenemos que mezclar un buen rato hasta que quede homogéneo. Para este agregué diamantina cosmética como en tono rosa. Y esta vez ocupé un envase en presentación en rolón. Algo importante y un detalle fue que este lo ocupé de lo que era un perfume. Y si tú piensas hacer lo mismo, es importante que después de lavarlo lo dejes remojando en alcohol con todas sus piezas, incluyendo el plástico y la bolita. Para que se vaya el olor del perfume para siempre y después no te sepa la boca perfume, que qué asquito. Y sí, este tono quedó un poco rojito. Lo que quedará perfecto con un labial de ese color. Y por último voy a hacer un brillo en tono rosa. Para este ocupé una buena cantidad de pigmento en hot pink o muy fuerte. Y también esta glita rosa con destellos azules. Y sí, esta combinación al final me encantó. Cabe descartar que fui agregándole más pigmento y brillo poco a poco para que quedara con la pigmentación que yo quería el resultado final. Lo que sí, tampoco debes de excedarte con polvo porque pues estás modificando la fórmula. Si es que te pasas, a lo mejor estaría como rara la consistencia, así que no te lo recomiendo. Pero bueno, no quedó más que agregarlo a su envase, taparlo y estará listo para usarse. Y listo, ya que vamos. Y listo, espero que te haya servido. Y que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Ya sabes que lo hago con todo el cariño y el amor para ti. Métame aquí abajo cuál fue tu gloss favorito. Cuál color te gustaría hacer. También podrías comentarme aquí en general cómo has estado. No nos vimos toda una semana y yo siento que fueron siglos. Tal vez ya me perdí de mucho. Platícame aquí. Y también muy importante, me gustaría saber qué opinas sobre las festividades que vienen. Ya sabes, Navidad y Año Nuevo. Ya saben que a mí me gusta todo este tipo de cosas de la decorada, de pintar y de pegar con silicón y esas cosas bien padres. Si es que te emociona hacer unos accesorios de Navidad, como tipo la versión de Halloween, pero de Navidad. O te gustaría también ver el decorando mi casa, como el de Halloween, que fue un exitazo. Yo sé que te gustó mucho por los comentarios de aquí abajo. De todos modos, creo que lo planeo hacer, pero déjame aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión. Y si no festejas mucho ese tipo de cosas, no te preocupes. Intermedio voy a hacer de los videos más normales, podría decirse, de manualidades sin una temática navideña ni de festividad en específico. Y pues sí, me encantaría quedarme aquí a platicar un buen rato más con ustedes. Pero como pueden ver por la hora, que aunque es temprano, el horario de verano vino a decirme hello, buenas tardes, soy el sol, ya me voy. Y pues bye, sol. Entonces ya, me voy antes de que esas cosas se pongan muy oscuras, que ya pasó el Halloween. Y sí, ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. De nuevo, te recuerdo que tengo Instagram y TikTok. Allí ya subo, ya saben, fotos que pueden servirles de inspiración para su feed. Porque intento que sea muy armónico y muy asteric la situación del feed. Así que sí, pueden servirles de inspiración. Y también los videos que subo allá en TikTok, pues están cool. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Bye. Bye.